Te invitamos a que conozcas a las precandidatas que están participando para llevarse la corona de reina de los festejos del 450 aniversario de la Fundación de Durango Belleza, carisma, simpatía ¡Vamos! ¡Apoya a tu favorita! Gran final, enero 2013 450 aniversario de la Fundación de Durango Gran final, enero 2013 Especial la prensa a las brechas Res那個 momento Descenasotadas